¿Qué busca la selección panameña y Bolillo Gómez en esta clase de partidos? Nos lo dice el vicepresidente de la federación. Estamos satisfechos con el trabajo que viene haciendo el Bolillo. Nosotros perdimos 4 a 0 con Ecuador, antes de la Copa de Oro. Y fue un mes antes de la Copa de Oro, y a Bolillo había que votarlo. Todo el país, toda la prensa, había que votarlo. Como son las circunstancias, cuando regresa, con todo lo que pasó, a Bolillo había que dejarlo. Bolillo está buscando dos laterales buenos, ahí podemos aceptar que no estamos tan fuertes en eso. Y el contención que sea alto. Y ese jugador, tercer contención, tenía dos, ya de los más conocidos. Aníbal Godoy, que acaba de estar contratado allá en Estados Unidos, en la MLS. Y Gabriel Gabilán Gómez, que es un jugador de 30 años, pero está en plenitud. Está encostando en la Liga de Costa Rica, también estuvo en la MLS anteriormente. Estuvo en Portugal, estuvo en Colombia. Pero ese tercero, ese reemplazo, Valentín Pimentel, que no va a estar ahora en el partido, pero logró una gran Copa de Oro. Su primera incursión a una selección nacional fue contra Ecuador. Él es un centro delantero en la Liga de aquí, y Bolillo lo puso en esa posición, y fue un éxito total. Pues es un centro delantero en la Liga de aquí. ¿Cuál es el futuro? ¡Ah! Gracias por ver el video.